¿Cómo ves desde su perspectiva, su experiencia, su preparación, cómo se está manejando el rubro de la cultura Kinkajeme? Pues creo yo que todavía falta mucho, pero dentro de como estaba hace 20 años es un avance muy grande, necesitamos más, solo que se carece de lo principal que ustedes saben, para hacer cultura sí se necesita dinero, se necesita pagar a quienes vienen, no puede la gente andar gratuito, pero se ha logrado muchísimo. ¿Usted se requeriría un mayor apoyo financiero por parte del gobierno municipal? ¿Cómo ves desde lo federal, estatal y municipal? Realmente, quiero hacer una aclaración, creo que es importante, Rogelio creo que ha sido el impulsor que más ha hecho por la cultura, hasta ahorita no, en los años que yo tengo en cultura trabajando, he visto en él un gran, pero un gran interés por llevarle a Kinkajeme el platillo más exquisito, espiritual que hay, que es cultura. Pero sí, se están dando los primeros patos adecuadamente, falta mucho más apoyo. Falta, pues creo que falta que se involucre un poco la industria, que si los empresarios también todos, si trabajáramos todos juntos en una sola fuerza, nadie se lastimaría económicamente. Y habría, yo pienso que si eso se lograra en 20 años, habría un cambio, porque no puede ser inmediato, sobre lo que hoy vive México y sobre todo nuestra ciudad. Esa desorganización horrorosa de matar a la gente, esa venta de droga, esos robos que ya no eres seguro en ninguna parte. Ningún niño que crezca con la sensibilidad suficiente desde kinder hasta llegar a profesionista va a tomar un arma en las manos, ni va a andar de ladrón. Será un buen hijo, será un buen hermano, será un buen ciudadano para México y cambiaría la perspectiva política completamente, exactamente, porque entonces sí iban a sentir el dolor del pueblo, porque desgraciadamente los políticos te sobran dedos de la mano para contar quién realmente piensa en el pueblo. Sí, pero prácticamente no se puede avanzar casi nada en cuanto a llevar al pueblo a que lea. Sí se puede hacer, pero como te digo, la gente la tienes que ocupar y no la puedes cargar gratis, perder las 12 horas en trabajar en talleres de lectura, directo a las escuelas de todos los niveles, desde contarle cuentecitos a los niños de kinder, irte por todos lados, hacer una verdadera campaña. No puedes traer la gente así, entonces se necesita una inversión, era para lo que yo decía, hacer un buen proyecto, donde se involucren todo el mundo, agricultores, todos, todos. Poner un granito pequeño de arena que sería una montaña. Nadie perdería y se avanzaría mucho, porque hasta ellos están lastimados los agricultores, les roban los tractores, les hacen cosa y media. Entonces, todo viene de la falta de cultura, por eso es este caos horroroso de la delincuencia. Hay jovencitos que a los 15 años andan asesinando, ¿qué es eso? Y desgraciadamente todavía no hemos llegado a concientizar, sobre todo al político, que le meta ganas, que le meta ganas a la cultura. Mira, mira, ahorita anda, ¿quién anda el borrego que le dicen? ¿Verdad? Yo no lo conozco. Anda una mujer, no me acuerdo, bueno, una mujer. Anda uno de Guaymas, queriendo ser gobernadores. Me gustaría saber cuándo se han ocupado ellos de decir, vamos a juntar todos los grupos culturales a ver qué piensan. No lo hacen. Y no lo hace nadie. No lo hace nadie, porque no les interesa, les interesa, creen que esa gente no vota o no sé qué. Ajena, completamente retirado y son las consecuencias que vive el país. Y no lo quieren reconocer. Lo mismo, ¿conocen el dolor del pueblo? No lo conocen. Yo quisiera ver a todos los políticos viviendo solo ocho días, pero realmente con el mínimo. A ver qué hacen. Muchas gracias.